¿Te sientes solo aquí una vez? Al principio me sentía solo cuando empecé a trabajar aquí, pero no, ahora ya no. Ya me acostumbré a trabajar solo, me gusta trabajar solo, me gusta la tranquilidad de la noche. Aparte pues me acompañan las estrellas. ¿Por qué trabajas tan recio? Por mi familia, porque quiero que se superen más que yo, que ellos sean la próxima generación y que tengan todo de su padre, todo el apoyo de su padre para que sean exitosos en la vida. ¿Y cómo te adviertas aquí? Por mi música. Ok, otra vez. Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando Cosas serias Que me pueden suceder Pues ya Me pregunta Que hasta cuando Nos iremos A casa Que más ¡Rosna O Qué más